Iniciamos con la voz de Nof Dash, diciendo que era hora de unos nuevos juegos, claro, refiriéndose al modo arena. Seguido esto, pasamos a un primer plano de Valk, la nueva leyenda, descendiendo hacia lo que en un inicio pensé que era World's Edge, en la zona congelada, sin embargo, cuando lo miré detenidamente, me percaté de que era un mapa totalmente nuevo, muy probablemente para el modo arena, si no, es un lugar totalmente aparte que no veremos en gameplay nunca más. Después vemos varias escenas de las leyendas peleando en el terreno, donde vemos varias cosas interesantes, la primera que puedo resaltar es que la táctica de Fuse derrumbó de un ataque a Bloodhound y se ve bastante más poderosa, así que, aunque sé que un tráiler diverticinematográfico, no es una verdad absoluta, ni tiene un real impacto en el juego, puede ser un guiño el bufeo del personaje que se planea para esta temporada, también podemos ver el nerfeo a Lifeline cuando suelta a Doc para revivir a Bloodhound, ya que no cree el escudo, y finalmente podemos ver lo que parece la ultimate de Valk al disparar misiles. Y ahora, pasamos a lo que fácilmente es mi parte favorita de todo el tráiler, ¿por qué? Porque demuestra la gran mejora que ha tenido la animación de los trailers desde la temporada cero hasta el día de hoy, todos los movimientos eran sumamente fluidos, además podemos remarcar que ahora parece que las vallas de Watson tendrán propiedades físicas o al menos la capacidad de atrapar a los enemigos o bloquearles el paso, además que vemos un bonito guiño a que parece que la relación entre Watson y Horizon se está volviendo ciertamente un poco más cercana. Luego pasamos a esta escena que se da en el Mirage Voyage destruido en Olympus y encontramos a Mirage, bueno, haciendo... Y ahora, tenemos un bonito homenaje al primer tráiler cinematográfico que tuvimos, hace más ya de dos años. Al intentar moverse de la zona, son interceptados por Loba, pero al ser Loba, está fácilmente neutralizada por Pathfinder, que suelda una línea... por lo menos curiosa. Finalmente, vemos a Ash, desde lo que parece ser un centro de control, monitoreando lo que pasa en los juegos, nada realmente interesante, aparte de lo que parece ser un pequeño vistazo al mapa que mencionamos anteriormente, y el tráiler acaba con la siguiente escena que estuvo épica. Debo decir que este ha sido mi tráiler favorito, después del tráiler de la temporada número 7, y francamente tiene muchas cosas interesantes que se pueden sacar de aquí. Si llegaste hasta este punto te lo agradezco, y agradecería más si te suscribes si no lo estás, y que dieras un like antes de irme, sin más, yo soy Deltrap, cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!